Música Con bronca y cunado Lebrana bobeando a un costado Sus vasos ha exterminado Derecho para el arrabal No lleva el presente Y en aquel momento No existe ya el mulimito Que fue su único idea Recordar que ya son de carruja Cuando venga de la luz se pasara Me tapó y amplia El coño en su cola se hace Y en los muros se ligaba Y me tocó Cuando no era tan curado Avanceaba siempre en el vallamiento Una vida desurdeaba como el vento Y jugó con su pasillo